El notario público número 3, Saulo Cabrera Barrientos, dijo que es preocupante que cada vez más las personas no tengan la intención de elaborar un testamento, instrumento público de mucha utilidad, pero que a pesar de eso, representa una seria apatía entre la población. En el marco del mes del testamento instalado para dar facilidades a las personas, el licenciado comentó que además de la apatía, otra de las causas por las que no se acercan los habitantes es por desconocimiento, falta de iniciativa e incluso supersticiones. Es preocupante por la apatía que tienen. No sé si será la falta de conocimiento, no sé si será la falta de iniciativa, no sé si será la falta de deseos, porque hay gente que dice si hago un testamento estoy buscando a la muerte. Eso es lo más falso. El elaborar un testamento es un instrumento inobjetable, ¿verdad? De que dejas plasmada tu voluntad testamentaria para que el día de mañana tus herederos y tu representante, que es el albacea de la sucesión, ¿verdad? Plasme, ¿verdad? Y pueda adjudicarle los bienes a cada uno. Cabrera Barrientos dijo que a casi la mitad del mes ninguna persona se ha acercado a la notaría para elaborar un testamento, mientras que en este mismo periodo de tiempo, pero en comparación con años anteriores, ya había personas interesadas en hacerlo. Descartó que la falta de recursos económicos sea un factor que impida a una persona plasmar su voluntad en un testamento, pues en este mes en todas las notarías del país se brindan facilidades de pago accesibles a cualquier bolsillo. Una asignación, ¿verdad? Por consenso a nivel nacional y se da una tarifa especial de 1.500 pesos más los derechos que tenga en caso de gente que quiere que lo inscriba, se inscribe si es que te lo piden, ¿verdad? Pero realmente no es un requisito la inscripción. El testamento es simplemente un instrumento inobjetable para efectos de dejar plasmada tu voluntad. Por eso digo que es lamentable y triste, ¿verdad? Porque la gente no tiene conciencia de lo que es realmente una responsabilidad de dejar plasmada la voluntad. Es importante tomar en serio la elaboración de un testamento, ya que en el estado de Guerrero y todo el país se han dado casos de conflictos entre familias por reclamar ciertos bienes, problemas que comienzan en palabras y concluyen en desgracia. Los contribuyentes van creciendo con la mentalidad de que el papá le dijo, hijo, esto va a ser tuyo y hoy dijo mi papá que iba a ser mío. Pero si no lo plasma, el señor ya creó un conflicto tanto en la mente de su hijo como en la familia. El mes del testamento surge porque la población no tiene interés ni la cultura para plasmar disposiciones testamentarias. Saulo Cabrera Barrientos finalmente invitó a los habitantes a que se acerquen con su notario de confianza y den fundamento legal a sus disposiciones. Isaac Castillo, Meganoticias.